Ahora es, llegó, llegó. Señores, este CD que estamos grabando en especial para mi compadre Eduardo Martínez y su acompañante que le acompañan. Así que para ustedes, comandante, un presente de un servidor, Dioni de la Rosa, mi compadre Juan Cruz, voz, el digital en la tambora, la lechuza, el caco a lechuza, el cabezótico en el guayo, el músico más completo que hay. Y en el bajo, el compadre de allá de Nagua. Así que disfrútalo, mi compadre, a donde quiera, beba mucho y gócelo. Ay, me enamoré de una india, una mañana de abril. Ay, tuve un año padeciendo, sin poderla conseguir. Ay, tuve un año padeciendo, sin poderla conseguir. Ay, me enamoré de una india, india que a mí me gustaba. Ay, despertaba a medianoche, se reía y me besaba. Ay, despertaba a medianoche, se reía y me besaba. Ajá. Ajá. Música 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 ¡Ufale! ¡Vienta, doña Carmen! ¡Bravo, Rodríguez! Muchachita linda, yo aprendí a querer Muchachita linda, yo aprendí a querer Yo a ti no te olvido, para otra mujer Yo a ti no te olvido, para otra mujer Ay, para otra mujer, yo a ti no te olvido ¡Tuca! ¡Lleve yo! ¡Tacito! ¡Licharotado! ¡Oye eso, papito! ¡Lichero, bello! ¡Oye eso, Minaya! ¡Comandante Durán! ¡Liores a las ruscas! ¡Licharotado! ¡Wilson! ¡Liores a los 10-11! ¡Liores a los 10-11! Arame Bueno, flaca Damele eso, changa Pa' Gusto Martínez me lo dijo a mí Pa' Gusto Martínez me lo dijo a mí Que si no es con Carmen, no quiere vivir Que si no es con Carmen, no quiere vivir Ay, no quiere vivir, que si no es con Carmen Robé William, el Boris Y la voz es Ramón Rodríguez, Juan Cruz El Novena Pa' acá Soy el arco De Nago Ahí va Eduardo Martínez Duran Duran Ay, 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 ay Oye, mami, si tú sabes con la café Ajúntate, cuélamo este paquete Ay, Juan Cruz A con la cruza Adentro No, 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 no Ah, sí vousUS A con la cruza Dos